Música Muy buenas retroatlánicos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Atmaratro Games, a un nuevo gameplay y bueno, concretamente un juego de NES que vamos a jugar gracias a Nintendo Switch Online nos parece maravilloso, nos parece genial y bueno, lo vamos a jugar por primera vez realmente y bueno, esperamos por supuesto que apoyéis, que apoyéis este gameplay, gracias por darle me gusta, por suscribiros al canal por compartirlo en redes sociales y vamos allá Vale, aquí tenemos el Donkey Kong del 81 Vale, esto es un clásico, es un clásico entre los clásicos Vale, bueno, podemos usar tanto el stick como la cruceta, lo que queráis Vale, aquí podemos saltar Ah, mira, jeje Ahí está el truco del almendruco Vale, vamos a ir por aquí Ahí está, ahí está Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos sin miedo Vale A subir Subimos Y ya está Genial Vale Bueno, esto ya es una locura A ver Por aquí podemos subir Vale Es que aquí podemos elegir subir o saltar No tenemos un paraguas aquí Pero ¿y por aquí queremos? No tengo ni idea, ¿eh? ¿Para qué queremos el paraguas? Son puntos Vale A ver, ¿y ahora? Por aquí. Ah, que está el juego ahí. Vamos a ver. Vale, lo hemos conseguido, ¿eh? Vale, pues aquí tenemos otro nivel. Vamos a ver. A ver qué hay que hacer aquí. Ah, eso nos da puntos. No sé exactamente para qué queremos esto. Vale, porque eso sube. O sea, podemos coger. Claro, tendremos que poner otro lado también. A ver. ¿Y ahora qué? Vale, pues cogemos esto. Vale, y tú también baja, venga. Baja que tengo un regalito. Nada, no quiere bajar. O no puede bajar, ¿eh? Ahora sí baja. Mira qué listo. Mira qué listo. Venga, vamos, 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 que nos da tiempo. Vale, entonces era eso. Ah, vale, para que se caiga. Ah, qué romántico. Jejeje. Vale, hemos conseguido salvar ahí a... a la chica. Vale, otro nivel. Vale, es parecido al... al primero, de hecho, ¿no? Wow. Toma ya. A ver. A ver. Vale, aquí ya se agota. Se agota. Eso es. Subir, bajar. Cuidado ahí. Vale. Ahí está. Muy bien, muy bien. A ver si se termina. Sí. Ahí está, el salto maravilloso. Y llegamos a la cima, a la cúspide. Muy bien. Vale, pues entonces, es que es eso, ¿no? Es como que se repite una y otra vez. Pero con... con mayor dificultad. A ver. Parece que sí. 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 De momento. Bien. ¡Oh! Ahí. Ah, morimos. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay mucha diferencia de piso, puede ser. Vale. O sea, de altura, perdón. Mucha diferencia de altura. qué es así. Qué nos abraza. Nos abraza. Ahora sí. Uf. ¡Olé! ¡Ja, ja! Genial, es que... Esto es sensacional. Es maravilloso. Vale, entonces, claro, ahora tenemos lo mismo. Lo mismo que vimos antes. Pero seguramente con mayor dificultad. Claro, es que ahora baja ese... ¡Oiga! Y nos morimos. ¡Ja, ja, ja! No podemos caer ahí. Bueno, y hasta aquí estas primeras impresiones de este juego. La verdad que, bueno, hoy nos ha gustado. Eh, hay que entender que son juegos clásicos y tal. Pero, vamos, nos ha parecido divertido. Nada, muchísimas gracias por todo el cariño, por todo el apoyo, por darle me gusta, por suscribiros al canal, por compartirlo en redes sociales, por haber llegado hasta el final del gameplay y ya sabéis que aquí en AtmaRetroGames vídeo lunes, miércoles y domingo a 6 horas canales. No dejéis de juego y no dejéis de vivir. ¡Yeah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!